Música Ahí tenemos al primer grupo de candidatas, al mismo grupo de Nicaragua 2014, en su vestido oficial del traje de baño. Música ¡Fuera! 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 Bienvenida, María. Vamos a ver cuál es la pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la importancia de los concursos de belleza? La importancia de los concursos de belleza son que las mujeres se pueden desenvolver y saber que somos dignas de ser respetadas y que podemos hacer siempre con nosotros. ¡Fuera! 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 Y así podemos servir a nuestra sociedad. Yo con sólo 21 años trabajé en Comparación Solista y fui la ganadora de mi concurso en lo que es la Comparación Solista así que felicidades. Aplausos. ¡Bravo!